Lexis es equipación para el jinete y el caballo. Lexis es moda, estilo y complementos. Lexis, tu marca de confianza, patrocina este espacio. Casi 200 caballos participaron el pasado fin de semana en el Campeonato de España de Doma Clásica de Caballos Jóvenes, celebrado en el Centro Hípico Granada. De este concurso han salido los denominados Mejores Proyectos de España, los que serán los grandes caballos de la categoría absoluta dentro de unos años. Por la pista han pasado caballos desde los 4 hasta los 8 o 9 años, todas las categorías de caballos jóvenes, pero hubo una en la que reinó la emoción hasta el último minuto, precisamente la de más edad, donde los tres caballos que ocuparon el podio de vencedores quedaron con una diferencia mínima de menos de una décima, poniendo los marcadores al rojo vivo. Peleando por la primera posición estaban Sergio Martín con Dilara, Claudio Castilla con Lario de Adama de Susa, y José Antonio García Mena con Gladiador Dolís, que acabó llevándose el triunfo y poniendo el mejor broche, el de oro, a su temporada. José Antonio García Mena, bienvenido a Rienda Suelta y enhorabuena campeón. Buenos días, Inma. Muchísimas gracias. Encantado de tenerte una vez más. Por fin vuelves al lugar que te corresponde, José, por la calidad técnica. Y permíteme que te diga que también humana, que es la de campeón de España, José, y lo has conseguido en un reñidísimo campeonato, en el que tanto Claudio como Sergio, como tú, habéis peleado como titanes y la cosa ha estado más que reñida. Sí, sí, la verdad que ha estado muy emocionante. Cada día, en cada prueba, solamente había décimas de diferencia entre un binomio y otro y hasta última hora ha sido súper reñido. Sí, 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 sin duda. Bueno, vamos a ver. En la primera calificativa la lideraba Sergio Martín con Dilara, Claudio Castilla ganaba la segunda y la tercera con Lario. Parecía que el triunfo estaba más de cara de Claudio, pero al final tu regularidad en los tres días, en los que has estado en segunda posición a menos de tres décimas del primero, te daba esa medallaza de oro. José, qué nervios y qué tensión hasta el último minuto, pero qué triunfo tan merecido, ¿no? ¿Cómo lo valoras? Bueno, para mí ha sido un poco sorpresa porque yo sabía en el momento que llegaba el caballo, eso sí, la evolución del día a día, el que la conoce soy yo, pero es verdad que Claudio con Lario lleva unas temporadas, no solamente esta, lleva ya unas temporadas dando fuerte, imbatido por todos los concursos y además este año, pues aparte de ganar el criterio, había estado fuera, había corrido a Agen, había hecho un buen papel allí. Entonces, bueno, quieras que no, pues eso tiene su peso. Y mi caballo, pues es un caballo que ha debutado este año, empecé a principios, el primer concurso fue en abril, su primera competición y, hombre, la evolución es buena, pero claro, no tiene tanta, no hemos visto las pistas tanto como al otro. Claro. Entonces, bueno, pues sí que ha sido todo muy reñido, pero la sorpresa grande y la felicidad aún mayor. Claro que sí. Lo decías tú, ese gladiador Dolís, ese lusitano de Cuy del Área Flor Dolís, que ya causó esa impresión fantástica en el pasado Criterium, que fue cuando lo presentaste en Sociedad, consiguiendo esa tercera posición, esa magnífica impresión ya es una realidad porque se ha colgado el oro. ¿Cómo es este caballo, José? Pues mira, es un caballo con su personalidad, es un caballo entero, es un caballo que tiene su carácter y la verdad que desde que lo cogí el año pasado empezamos a trabajar juntos, pues la evolución ha sido buena y es un caballo que tiene, es muy semental y el caballo pues tiene un carácter fuerte, pero poco a poco vamos, entendiéndonos, vamos llegando a buen entendimiento entre los dos y llegando a acuerdo con ellos, al final lo pones de tu parte y te lo dan todo. Es un caballo con un carácter fuerte, pero a la vez también es muy agradable y lo da todo, eso sí, muy generoso. En tu muro de fase has agradecido a Gladiador este triunfo, dices, Gladiador has estado más que a la altura, has dado todo lo que llevabas dentro para regalarme esta medalla de oro orgulloso de ti, de tu corazón. Eso le has escrito al caballazo. Sí, 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 totalmente, porque además es así, al final ellos son los que al final tienen la última palabra y desde luego a la hora de la competición el trabajo previo a todo eso tiene que ser un trabajo también aparte de físico, también psicológico, porque al final el animal en la pista tiene que estar por ti y en este caso pues él con el tiempo nos hemos ido conociendo y ahora soy capaz de dentro poder ir haciendo que él vaya dando y enseñando todo lo mejor que tiene. Así que, cómo no, si al final, que seremos nosotros si no es por ellos, por los caballos, siempre han sido y siempre serán los principales personajes de todo esto y a quien más le debemos de todos. Bueno, 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 no te pases de humilde, que también hay que reconocer al jinete. Bueno, José, tremendo nivel el de este campeonato y no solo en tu categoría. Ha sido muy emocionante, la verdad es que estaba todo, como allí se organiza muy bien, porque las pistas están muy juntas, pues te da la posibilidad de ir viendo las demás pruebas. Entonces estás todo el día viendo potros de cuatro, de cinco, de seis, estás todo el día viendo pruebas y siempre, aunque todo a la vez no puedes verlo, pero sí que te sientas un rato y ves los potros, ves los calentamientos, los que coinciden. Y lo que sí es verdad es que cada vez hay más caballos de calidad aquí en España y sobre todo también mucha gente montando cada vez mejor. Qué bueno. Eso es muy bueno para el futuro, claro que sí. Qué bueno. Bueno, también ha salido a pista con otro caballo, con Fursbeno, creo que se llama. ¿Cómo ha ido, José? Muy bien, muy bien. Es un potrito que también, ese solamente llevamos meses con él aquí en casa, es muy joven, tiene solamente cuatro, pero a mí me encanta. Además es un proyecto muy bonito, es un caballo que conseguimos encontrarlo gracias a Isabel Bert, porque ella fue la que nos puso detrás de la pista de este caballo. Entonces tenemos la gran responsabilidad de que las cosas vayan bien porque la jefa está ahí con la lupa puesta detrás. Menuda madrina. Sí, sí. La más grande. Ella fue la que nos puso detrás de la pista de él para que, si estábamos interesados en el caballo, pues nos hizo que miramos un poco de dónde podíamos buscarlo. Y nada, aquí está. Y la verdad es que ha hecho una competición muy buena. También hemos competido muy poquito este año. Hemos hecho un par de concursos para coger las clasificaciones y este caballo habrá que verlo más en el futuro, de todas formas, pero con el papel suyo muy bien, ya te digo. Y además, como en las demás pruebas había tanto nivel también, en la suya igualmente una cantidad de potros de cuatro increíbles, más de 50 y, hombre, estar ahí peleando con todos es muy complicado estar arriba, arriba. Pero para mí él ha hecho su papel muy bien, muy, muy bien. Y seguiremos adelante con él porque está solamente arrancando. Gladiador, se ha impuesto como lo que es, un gladiador en la pista, pero como también con Furs, que nos dices que es fenomenal. ¿Cómo siguen los demás? Divina, Bajer de Valdezol, ¿cómo los tienes previstos, José? Porque además es que no queda nada ya para SICAP, que me imagino que será tu próxima meta. Sí, sí, sí. A Bajer lo tenemos clasificado ya desde el último concurso que hicimos con él. La última Copa ANSE fue en agosto y hemos hecho tres para clasificarnos. En los tres ha ganado la Copa ANSE, entonces está en el ranking bastante bien posicionado. Y nada, desde agosto para acá hemos estado haciendo un trabajo primero de recuperar después del verano para que llegue fresquito y bien para el SICAP. Y los demás caballos, muy bien. Bueno, tenemos ahí a Divina, como has comentado, Divina, Benzi, también seguramente después arrancaremos el año bien. Dizarono, que también estuvimos corriendo en las pruebas de San Jorge, este año también debutó, también ahí. Bueno, hay algunos potritos ahí nuevos que todavía no han salido, el año que viene los veréis, algún caballo joven y algún adulto que también está por salir, que ya lo iremos viendo. Pero bueno, hablamos de este tema tú y yo, también no sé si fue en abril o por ahí, o a principios de año. Sí, 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 sí. Y comentamos de caballos de los nuevos que teníamos este año y tal. Y mire, al final, entre ellos era gladiador y mira qué sorpresa más grata nos ha dado este año. ¿Cómo es esto de la clásica, eh? Hasta el final todo puede pasar. ¿Te sobra algún minuto a ti al día con tantísimo caballo que tienes en tus manos? Bueno, ahí estamos achuchados. Estamos achuchados desde el tiempo, pero bueno, vamos haciendo una organización muy bien. Y con la gente que tengo aquí conmigo, que me ayuda cada día, pues puedo hacer una organización buena para llevarlo todo a cabo bien. Y nada, genial. Siempre para esto siempre hay tiempo. Pues muchos dirán que se nos ve el plumero y sí, así es. Se nos nota la felicidad, la contentura cada vez que hablamos con un jinete de categoría, de esos que derrocha equitación en la pista y que además es un caballero tanto dentro de ella como fuera. Ese es el caso, muy señores míos, que sentimos adoración por el nuevo campeón de España de Clásica de Caballos Jóvenes de 8 y 9 años, José Antonio García Mena. José, un placer, como siempre, escucharte y tenerte en rienda suelta. Un placer mío, Isma, como siempre. Muchísimas gracias por vuestra atención y encantado de atenderte, como siempre. Un besazo enorme, José. Muchas gracias. Todo lo que un jinete puede necesitar. Lexis. Moda y estilo en chaquetas, camisas, botas, botines, guantes, gorras y cinturones. Lexis. Equitación total para tu caballo. Lexis. Sillas inglesas para doma y salto, vaqueras, españolas, lusitanas y de uso general con ajuste perfecto para el caballo y equilibrio garantizado. Lexis. Y la magnífica cabezada Lexis Green, realizada íntegramente con cuero vegetal de primera calidad procedente de Estados Unidos y curtido de forma ecológica. Lexis. Lexis. Excelente relación calidad-precio. Lexis. Confort, elegancia y equilibrio para el caballo. Lexis. Tu marca de confianza.